Esta noche en la luna, ciudad, la melodía, la luz Las estrellas se pierden en forma de caer de sol Ya está viendo así su luna esloja, hubo ojo de la herida y de color Una luna para luchar de sueños, la sangre y un aro de la luz Las estrellas se pierden en forma de caer de sol Las estrellas se pierden en forma de caer de sol Las estrellas se pierden en forma de caer de sol ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!